Caminar cerca del pueblo se ha convertido en el día a día de la revolución bolivariana. Con la gran misión Hogares de la Patria, se busca llegar especialmente a aquellas familias más pobres de cada sector. Tal es el caso que viven algunos hogares en la comunidad Villa Torre, ubicada en la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto. Aquí se atienden los casos más extremos. Se ve muy bueno, una ayuda. Posiblemente se ve que quiere echarle para adelante, que quiere hacer algo bueno. Muchos no han llegado por aquí, muchos no han llegado. Se ve que él quiere y está llegando a los barrios por algo. Para mí es la operación, y si es posiblemente con la casa. Que todo se me haga realidad y que todo se me cumpla. Mis principales son mis ranchos. Que todos mis vecinos tengan su casita, como yo quiero que sea. Confío en Dios Todopoderoso, en mi presidente, en mis diputados, en mis alcaldes, en todos. Valoran la humildad y alegría de quienes dirigen esta labor social que los ayudará a mejorar su calidad de vida. Una alegría, una luz que llegó. Que yo creo que ahora sí nos van a tomar en cuenta como comunidad. Le pido a Dios que yo creo que con la visita del ministro Manuel Fernández, sí se nos van a dar las cosas. Porque veo que tiene un gran corazón como persona y además el padrino de Lara. El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, explicó que luego de un estudio social en cada vivienda, se determina una acción inmediata para dar respuesta en el menor tiempo posible. Hoy hemos levantado necesidades de vivienda, necesidades de salud, de trabajo, de apoyo a proyectos socioproductivos. Cada uno de esos papelitos, esos papeles, sabemos que en cada papelito, en cada letra hay una vida, hay una angustia. Y nos la llevamos y la tratamos con muchísimo respeto y atención. Y hacemos todo lo que haya que hacer para cumplir con eso. Y ahí vamos acompañando. Normalmente nos ponen cinco viviendas y vamos a más. Fernández señaló que después de las visitas, se cumple con el seguimiento a los casos. Indicó además que de manera inmediata se abordan las solicitudes en materia de salud, vivienda y becas estudiantiles. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia.